Partieron, Venus en la delantera, segundo por el centro Calígula, más abierto extravagante, pasó al primer lugar, segundo Calígula, en el tercero quedó en la curva de los 900 California Lab, cuarto Gusto P, quinto Fito Paez, sexto ubicación para Lucky Irish, pasa al sexto a Trubal Barca, séptimo quedó Lucky Irish, octavo Venus por los palos, noveno lo mejor que hay, decima la titita. Décima, Chadori, gira en la curva, ingresan a tierra derecha, extravagante en la delantera, segundo California Lab, tercero Calígula, cuarto por fuera Trubal Barca, quinto Augusto P, sexto Fito Paez, séptimo Lucky Irish, octavo lo mejor que hay, 400 metros finales, sigue la delantera extravagante. Segundo por fuera California Lab, tercero Calígula, cuarto Augusto P, quinto por el centro Fito Paez, sexto a Trubal Barca por fuera, séptimo Lucky Irish, octavo lo mejor que hay, noveno por los palos Venus. A corta distancia Calígula, últimos 150 metros, Calígula alcanzando, casi iguales con extravagante, Calígula con leve ventaja sobre extravagante, este reacciona en los últimos metros, los dos en una línea, no se sacan ventaja, estrella y gan entre ambos. El tercero lo define Augusto P, lo mejor que hay, Lucky Irish. En los últimos lugares quedaron Venus, California Lab, Chattori y La Titita. El tercero lo define Augusto P, lo mejor que hay, 400 metros finales, sigue la delantera extravagante, segundo por fuera California Lab, tercero Calígula, cuarto Augusto P, quinto por el centro Fito Paez, sexto a Trubal Barca por fuera, séptimo Lucky Irish, octavo lo mejor que hay, noveno por los palos Venus. A corta distancia Calígula, últimos 150 metros, Calígula alcanzando, casi iguales con extravagante, Calígula con leve ventaja sobre extravagante, este reacciona en los últimos metros, los dos en una línea, no se sacan ventaja, estrella y gan entre ambos. El tercero lo define Augusto P, lo mejor que hay, Lucky Irish. En los últimos lugares quedaron Venus, California Lab, Chattori y La Titita.